Gracias a la vida Me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Adoro las películas Adoro ver cine Y me gusta mucho leer Mucho Ahora estoy leyendo la novela de un guatemalteco Son cuentos de un guatemalteco Extraordinario Después le paso Y tengo otro libro Que es de Ángeles Mastreza El último libro Leí ya algunas cosas Y mi hijo me regaló Cuando yo enferma a Afrodita Todavía no la leí Y bueno Tengo muchas cosas para leer Tengo Cuando yo estuve enferma Me costaba mucho Dar la vuelta De las páginas Y leí la vida de Boca De Julio Boca El sueño mío Hace mucho tiempo Es la paz Y el sueño mío Es realmente Que se encuentre La vacuna de Sida Porque la mayoría de mis amigos Ha muerto Muerto En este ambiente Siempre tenemos amigos Con Con enfermos Pero se murió Pero se murió Especialmente Uno que era como un hijo mío Porque yo lo adoraba Que sacó por primera vez Mi disco El arte de Mercedes Sosa En Brasil Se murió en Holanda Y le digo sinceramente Y le digo sinceramente Que eso Más que una muerte mía Porque yo ya tengo 63 años Es que Me dolió la muerte De decir Y espero que eso se encuentre Porque No es justo Lo que le está pasando A la gente Y Hacer el amor Se ha convertido En una trampa mortal Si la gente No se cuida Cuando estés mal Cuando estés solo Cuando ya estés cansado De llorar No te olvides de mí Charly García Es muy inteligente Es un hombre que Hay momentos que él es Muy, muy inteligente Mire Cuando yo lo llevé a Cosquín Alguna gente se vino arriba Como si Charly García Fuera una peste humana Entonces García ha estado Maravilloso esa noche En Cosquín Y resulta de que Hay gente que siempre Habla mal De García y todo Entonces le digo ¿Qué es lo que no te gustó? Me dijo Que había gente Que tenía los anteojos negros Dentro de los ojos Había gente Que tenía anteojos negros De torturadores Dentro de los ojos Es decir Solamente un genio Como él Cuando está bien Puede decir una cosa así Eso es una genialidad Realmente Y generalmente Cuando usted Cuando él está muy bien Usted lee cosas de él Que son cosas Que hay que anotarlas Hay que anotarlas Porque son extraordinarias Y entonces Eso me une a Charly García Mi admiración Como músico Y mi cariño Hacia él El respeto Que él tiene por mí Que es muy grande Así como yo tengo por él Porque si hay algo Que Charly tiene por mí Es respeto Y yo siento por él Si no creyera en la locura De la garganta Del sinsonte Si no creyera Que en el monte Para mí la felicidad Es ver un artista Honesto en el escenario Esa es una parte De una felicidad Y la felicidad En cuanto A mi gente A mi familia A los míos A la familia Tan pequeña Que yo tengo También es importante Hay una canción Que se llama La felicidad La felicidad Una gran canción Por ejemplo Para mí ya le digo Es este Cuando tenga la tierra Gracias a la vida Y Que tiene la muchacha Que pila y pila Que tiene el hombre torbo Junto a la vieja Y después Sabana 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 Una canción También de Venezuela La felicidad Puede ser una canción De los japoneses Una cana Y debo Y acá A Natalia Su Y Codejo Pues eso Mamá La negrita Se le sale Los pies La cunita Y la negra Merced Ya no sabe Qué hacer Dentro del cuerpo Y las marcas María María Confunde Dolor y alegría Pero hace falta Nos vemos Sol